El programa Escuelas de Calidad de las Escuelas Públicas de Educación Basta beneficiadas por el programa mediante la transformación de la gestión educativa este apoyo financiero tiene como finalidad que las escuelas atiendan sus necesidades con base en un programa anual de trabajo destinando los recursos a acciones de capacitación compra de materiales educativos, equipos de cómputo y mejora los espacios educativos El fideicomiso del programa Escuelas de Calidad canaliza los recursos a las instituciones escolares que se incorporan al programa Esta estrategia federal promueve la corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas es una suma de esfuerzos de los gobiernos municipal, estatal y federal así como de la sociedad a través de los consejos escolares de participación social para lograr mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje de nuestros alumnos hoy la inversión en estas 67 instituciones que realiza el gobierno del estado que dirige nuestro gobernador, el ingeniero Egidio Torrecantú asciende a más de 5 millones 84 mil pesos beneficiando a más de 23 mil alumnos de las escuelas que van a recibir este beneficio en las 67 instituciones que ustedes representan tenemos del nivel inicial tenemos tres instituciones de educación especial cuatro de preescolar ocho secundarias técnicas y generales y el grueso está en educación primaria 51 instituciones de educación primaria están recibiendo en este ciclo escolar este beneficio de parte del señor gobernador por eso es el compromiso ya cumplido durante todo este ciclo escolar por parte de nuestro gobernador desde que inició el ciclo escolar se han recibido los beneficios para nuestros alumnos para nuestros padres de familia desde la entrega de útiles escolares desde los beneficios a escuelas de tiempo completo tanto en materiales como en partida económica para el alimento de nuestros niños las becas más de siete mil doscientas becas que se han estado entregando y de los cuales nuestro señor gobernador ha enviado ya dos partidas con aproximadamente la inversión de trece millones de pesos quedando restantes un aproximado de ocho millones que serán entregados a nuestros alumnos en el mes finales del mes de junio con esto nuestro gobernador el ingeniero Gidio Torrecantú está logrando que cada día nuestro estado esté mejor en infraestructura ¡Gidio Torrecantú ¡Gidio Torrecantú ¡Gidio Torrecantú y no! Gracias.